Amigos de la Municipalidad Distrital de Pau Carpata nos encontramos en lo que es la Avenida Santa Rosa donde también se está dando lo que es la inauguración de lo que son paraderos y muro de contención amigos aquí en el Distrito de Pau Carpata no paramos con las obras y seguimos viendo como pueden observar en la parte de atrás se encuentra también lo que es el gerente municipal se encuentra también lo que son los ingenieros de desarrollo urbano amigos recordamos también que en Pau Carpata se han entregado muchas obras, más de 50 obras ya y seguimos, seguimos continuando con cada una de las obras para el Distrito de Pau Carpata para el beneficio sobre todo de todas las familias del Distrito de Pau Carpata agradecemos amigos siempre que ustedes también estén atentos y sepan cada una de las información necesaria para lo que es esta obra culminada, esta entrega también de lo que son paraderos y el muro de contención amigos síganme por aquí, síganme por aquí estamos en lo que es la Avenida como pueden ver también lo que son los paraderos cuentan con lo que es también una parte para lo que es la protección del sol tienen también lo que es un panel solar en la parte de arriba esto también va a beneficiar tanto a lo que haya también mayor iluminación en la parte superior pueden observar lo que son los paneles solares que van a ser parte de electricidad que van a poder hacer también lo que es la carga de celulares a veces siempre a uno se le puede acabar la batería del celular y acá desde este paradero lo van a poder hacer y sobre todo también ya tenemos varios paraderos que tienen esta misma tecnología porque Pau Carpata es un distrito inteligente desde ya y seguimos trabajando para ello muy bien amigos, síganme por aquí amigos seguimos aperturando vías, seguimos aperturando muchas obras aquí en el distrito de Pau Carpata para esto pueden observar por allá ya se va a dar lo que es el corte de cinta así me pueden enfocar para allá muy bien entonces cortamos la cinta a la una bueno observa ahí está nuestro gerente municipal así como también el ingeniero de lo que es la sugerencia de desarrollo urbano muy bien nos acercaremos nos acercaremos vengan por acá genero que tal como está buenos días muy buenos días estamos el gerente municipal también acá está presente seguimos aperturando vías seguimos culminando obras seguimos entregando beneficio para todas las familias del distrito de Pau Carpata ¿qué nos puede decir de eso? en realidad es una satisfacción es una parte de la satisfacción de la gestión pública poder entregar obras mejorar la calidad de vida a la población en este caso estamos entregando lo que son los paraderos los paraderos que además tienen un plus que no solamente son paraderos sino permite que la población, la juventud pueda cargar sus celulares tienen paneles solares y además también estamos viendo esta parte específicamente que hemos mejorado para evitar que los niños, que los ancianos que cualquier persona pueda caerse como siempre pensando en la población como sabe gerente les comentamos a todos los amigos que nos ven nuestro gerente municipal siempre está también coordinando de la mano de nuestra primera autoridad el doctor José Supo recordarles que Pau Carpata ya está rumbo a ser un distrito inteligente de hecho ya lo somos porque esos paraderos ya cuentan con esa tecnología tenemos paneles solares que van a poder este, recargar cada uno de los celulares a cada una de las personas que lo necesiten efectivamente no, es una palabra que ha acuñado a nuestro alcalde José Supo Smart Pata esto significa que nuestro distrito va a entrar a una nueva era una nueva era de tecnología el tema específico de los paneles de los paraderos es un ejemplo pero también tenemos lo que es el cuartel de seguridad ciudadana que específicamente va a estar diseñado y va a estar brindando una mayor seguridad a los vecinos con ese tema el alcalde nosotros los funcionarios los regidores están muy contentos y comprometidos con la población muy bien amigos les recordamos que cada una de las acciones tomadas en el distrito siempre es en beneficio de toda la población en beneficio de todas las familias del distrito de Pau Carpata estamos y recuerden esta palabra muy importante que nos dijo nuestro gerente Smart Pata somos un distrito inteligente en el cual no solo partimos de lo que son nuestros paraderos que desde ya trabajan con una tecnología sino también esa obra culme que vamos a hacer de lo que es seguridad ciudadana en la que vamos a tener cámaras inteligentes de biovigilancia para todo el distrito queremos su seguridad queremos su salud queremos su progreso amigos recordarles también que Pau Carpata si trabaja